En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para remediar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remedio, el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Jesús se compara con un esposo el día de la boda, por eso dice que los apóstoles, ¿Cómo van a ayunar? Están de fiesta, porque está Él con ellos. Y es que hay que recordar que una de las razones por las que ayunaban los fariseos y los judíos era para pedir a Dios el Mesías. No era solamente el sentido de penitencia, que Jesús también lo hizo, sino también el pedir la llegada del Mesías. Entonces si es por esta razón, Jesús dice, no tiene sentido porque ya estoy aquí. Pero bueno, hay un asunto con esto. Jesús sabe del valor del ayuno. Jesús no está demeritando el ayuno. Y Jesús está hablando también de las novedades. Cristo es siempre una novedad. Entonces hay que saber valorar tanto las cosas antiguas como las cosas nuevas. Pero saberles dar el justo valor. Y Jesús compara entonces el vino nuevo, los odres o los pellejos donde se guardaba el vino, que tienen que saber usarse. Si pones uno viejo, se van a reventar los odres, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Que la novedad del Evangelio hay que tenerla siempre con un corazón nuevo. Nuestro corazón es ese recipiente donde tiene que estar la buena noticia, el Evangelio. Y tenemos que recibirlo como una novedad siempre. Cristo es siempre novedad para nosotros como cristianos. No debemos acostumbrarnos a ver, o como si nuestra fe fuera algo ya añejo. No, la fe es algo nuevo. Siempre nuevo, decía alguien, y siempre viejo. El vino viejo, dice Jesús, es mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la revelación desde antes de Cristo, sigue siendo algo bueno. Y que tiene que ser recibido también en nuestro corazón. Entonces, dispongamos siempre nuestro corazón a la novedad del Evangelio y recibamos a Cristo, que siempre quiere renovarlo todo en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.